... Son muy nombrados por todos los que tienen tecnología y fisiología Cuando los lean, sepan que estamos hablando de este sistema nervioso eutérico Existe una enfermedad que es genética, hereditaria Donde estas células, este sistema nervioso eutérico no se forma La persona muere, el niño muere, a las pocas semanas muere Porque evidentemente que es lo que no va a haber No va a haber nitroabsorción, no va a haber motricidad gástrica, no va a haber nada Porque no solo en el estómago, sino en el resto de tubo digestivo Esa enfermedad, que ustedes la van a leer cuando lo hagan la pasan pedido La clínica de pediatría se llama enfermedad de Hilfus Enfermedad de Hilfus y es incompatible con la vida Que no exista esto a nivel del tubo digestivo es incompatible con la vida Entonces ahora vamos a ver cuáles son los nervios que llegan al estómago Pero estos nervios que llegan al estómago, ¿a quién van a estar regulando? Al entérico Lo van a estar regulando en más o en menos Lo van a estar inhibiendo o estimulando Vamos a representar a los nervios en rojo Tenemos dos fuentes de inervación Para el estómago macroscópica Una es por una serie de ganglios Que están ubicados en el retroperitorneo Están dispuestos así Que se llama plexo solar Plexo solar Son los cambios Son los cambios Son los cambios más grandes Se llaman cambios seminunales Y arriba y derecha Y estos son los que van a dar la inervación del estómago ¿Qué es el plexo solar? Son cambios simpáticos O sea que esto es sistema nervioso simpático Estos ganglios Están rodeando al tronco celíaco Y cuando vayan a ver retroperitorneo Van a ver que bien que se ven Son enormes Son ganglios nerviosos enormes simpáticos Que se ven preciosos Rodeando el tronco celíaco Y van a enviar ramos Que van a acompañar a las arterias Y justo con las arterias Van a llegar al órgano correspondiente Y la otra fuente de inervación Es la parasimpática ¿Qué nervio parasimpático llega a la broma? El vago Y como habrán visto el esófago El vago Llega acompañando al esófago ¿Verdad? Recuerdan ustedes que hablan dos vagos Uno izquierdo y uno derecho A nivel del esófago ¿Qué le pasa a esos dos nervios vagos? Más allá de que vayan por delante O por detrás ¿Qué hacen a nivel del esófago? Las ramos ¿Qué forman en torno al esófago? Un plexo Se empiezan a dividir Y forman un plexo Que envuelve a todo el esófago A eso se le llama Plexo peri-esofágico Y envuelve a todo el esófago Entonces Si nosotros ejemplificamos acá Al esófago como el de algo conjunto Ambos esófagos Perdón Ambos partos Izquierdo y derecho Vienen Y empiezan a anastomosarse entre sí Formando un plexo Que se une En la línea media Un largo plexo Y este plexo Ambos vagos nos siguen No es que en vayan No es que los vagos nos pegan así Ten las ramas Y después sigan Eso no es así Los vagos Llegan al esófago y forman el plexo Terminan Luego Ese plexo Va a seguir hacia abajo Y va a terminar conformando Un nervio que va por delante Y un nervio que va por detrás del esófago Reconstituyendo los no vagos originales Pero ya no los puedo llamar izquierdo y derecha ¿Por qué? Porque ya se nos tomaron la fibra Ustedes no saben acá que es izquierdo y derecha ¿Ah? Lo obvio que pueden decir Ahora se pasan a llamar Tronco vagal anterior Y tronco vagal posterior ¿Está? Porque ya no pueden decirme que es izquierdo y derecho Tronco vagal anterior Y tronco vagal posterior Ya no se tiene que tratar de memorizar Cual de los dos es izquierdo Cuando se debe decir que es izquierdo Tronco vagal anterior Y tronco vagal posterior El tronco vagal posterior El tronco vagal posterior Que viene por detrás del esófago Llega al preso solar Y podríamos decir Que ni pincha ni corta El tronco vagal posterior El tronco vagal posterior En el estómago No le da forma Se va directo al preso solar El que nos va a importar Es el tronco vagal anterior Y que viene por delante Este tronco vagal anterior Va a transitar Con la curvatura menor Incluida en el diplo En el epiplón menor Va a transitar En la curvatura menor ¿Cómo entiende el epiplón menor? Que el tronco vagal anterior Va a transitar Por la curvatura menor Bordeando la curvatura menor Incluido en el epiplón menor Que está ahí Y a este nivel Va a dar vagos Que se van a dirigir Al estómago Que no les vamos a poner Nombres Para la complicada Pero hay Dos acá A los cuales Si les voy a poner Nombres Al final Acá Uno de ellos Es el nervio pilórico Y el otro Que se dirige al antro Tiene una disposición así Llega y se divide en tres ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Este Este es el tiempo Y este se dirige al antro Y se divide en tres así ¿Me permites un minuto? ¿Me permites un minuto? ¿Me permites un minuto? ¿Me permites un minuto así? ¿Ellos no se marean? Este nervio Que ustedes van a escuchar Y leer en los libros Sobre todo El Rubián La Tierra de Cercé La Tierra de Cercé Se llama Nervio de la curvatura menor De la Taller Y la Taller Se le funciona Obviamente Lo encontró él También lo que se puso Como loco Amén